Quisiera estrenarles que es algo muy complacido de la reunión que hemos sostenido tanto la Confederación de Municipalidad de la ANAI como la Unión Nacional de Gobierno de Locales con el señor Ministro de Transportes. Me parece que la conversación fue muy provechosa, pero también de eso quisiera rescatar de que por muchos años hemos luchado para que entre las municipalidades y el MOP no existan diferencias o limitaciones de ejecución. Y hoy, al ver el pensamiento y la idea que tiene el nuevo señor Ministro del MOP pareciera que estamos cerca de poder concretar un proyecto de ley que nos permita poder atender nosotros, no solamente carreteras cantonales sino nacionales que muchas veces están en medio de dos carreteras cantonales. Entonces eso me parece que es un avance histórico que era necesario para el desarrollo económico de este país.